Muchachos, ¿verdad que ya se sienten los aires navideños? Vamos a conocer en los mercados cómo están vestidos con estos artículos de esta época muy especial. Reunión de familia, cena, de todo. Buenas, ¿cómo estás? Buenos días, bien. ¿Y ustedes van a tener paz y adelante a su feria navideña? ¿Qué tenemos en esta feria navideña? Acá tenemos variedad de productos navideños como son esferas, mallas, adornos navideños como mariposas, luces, cortinas, todo para decorar su ambiente navideño. Tiene venaditos, santas musicales, tiene luces, tiene de todo acá para que puedan venir a visitarnos. La Navidad llegó a los mercados de Nicaragua y los comerciantes están ofreciendo una amplia variedad de productos festivos como juguetes, adornos navideños, árboles de Navidad, guirnaldas, luces, esferas, gorros navideños, santa claus, pastoras, nacimientos y mucho más. Lo que también los frescos son ahorita que nos acaban de ingresar bastante mercadería en pastora, lo que es mallas, lo que es cintas navideñas y esferas, exactamente. ¿Eso es nuevo este año? Eso es nuevo este año. Tenemos alta variedad, o sea, también lo que es luces también, lo que es guirnaldas, oropel, lo que es coronas para adornar su casa. Veamos qué hace este muñeco. La Asociación de Comerciantes de Nicaragua está proyectando ventas por el orden de los 4.500 millones de córdobas, generando miles de empleos, sobre todo a jóvenes. Yo los invito aquí que vengan a visitarnos, porque aquí hay gran variedad y surtidos para todos los nicaragüenses. Ya la Navidad llegó aquí al Mercado Oriental. Navidad significa reunión familiar, rica gastronomía que se prepara para esa época, los regalos que se deben de dar y los estrenos para el 24 o bien para el 31 de diciembre. Es un mes de mucha fiesta, con imágenes de Ernesto Rizo. Este fue un reporte de Antenor Peña Solano, Crónica TN8. ¡Feliz Navidad!